Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación A. Para toda la familia. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación. Dios les bendiga a todos. Estamos agradecidos con el Señor por estar en un programa más de Conversatorio Cristiano de la Iglesia Oasis Texas de Peque. Así que bendiciones para todos mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan en esta tarde. Y a los que también nos ven tanto día sábado como día miércoles. Aquí estamos ya hermanos santos listos para llevar la palabra del Señor. ¿Cómo ha estado hermanos santos? Ya listos, ¿verdad? Aquí frente a las cámaras de Canal 7. Esperando que las bendiciones para cada uno de los hermanos que están en sintonía. Y los amigos, por supuesto, también, ¿verdad? Estén listos para escuchar la palabra del Señor y poder aprender todo junto, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno el Señor. El Señor les bendiga a cada uno de los televidentes. Así como a los amigos que también ven a través de Canal 7. Bendecimos cada uno de sus vidas esperando que estén cómodos y poder ver lo que el Señor esta tarde quiere hablar. Amén. Vamos a seguir con el tema este. Siendo pues un poco alusivos a lo que está pasando este mes. Que es septiembre donde se celebra el Día de la Independencia Patria. Queremos también anunciar la esclavitud en la que todavía muchas personas se encuentran. No queremos que nos confundan de decir pues que somos libertados de otros países y todo eso. Estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad hermano santo? Pero que no nos vayan a confundir porque lo que nosotros estamos tratando de enseñar en esta tarde es que aún hay una esclavitud. ¿Para quiénes? Para aquellos que no han recibido a Cristo en el corazón. Y hoy vamos a estar siempre hablando de este tema de la esclavitud del pecado. ¿Verdad? Y Él es el único que puede romper esas cadenas. Él es el único que puede ayudarnos para que esas cadenas sean rotas. Entonces yo quiero que examinen por ejemplo lo que dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 25. Y quizás a lo mejor no nos va a quedar suficiente tiempo para que usted pueda respondernos una pregunta. Aquí ahorita mismo, que no hemos colgado todavía, tenemos la pregunta del programa pasado que decía que cuál es la verdadera libertad. Hoy vamos a preguntar qué opina usted acerca de la esclavitud del pecado. ¿Qué es la esclavitud del pecado? De eso vamos a preguntar. Le vamos a pedir a nuestro hermano Ricardo que siempre nos está ahí ayudando para que los que estén en el Facebook y se metan al Facebook del canal puedan también participar en forma rapidita. Y al final del programa también poder leer sus comentarios. Así que la pregunta sería cuál es la esclavitud del pecado. Nos gustaría que usted nos diga la respuesta. ¿Cuál es la esclavitud del pecado? Y fíjense lo que dice la segunda de Timoteo en el capítulo 2. Veamos los últimos dos versículos lo que dice. Que con mansedumbre, dice, corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, subraya esto, para conocer la verdad. Ahora bien, y escapen, dice, del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. De eso vamos a estar hablando. Esa esclavitud en la que el diablo pone a las personas. De esa esclavitud en la que ata las almas, esa venda que está ahí en los ojos de las personas. Y que no les permite ver la verdad, descubrir la verdad en sus corazones. Así que, ¿qué le parece el tema? La esclavitud del pecado. Porque de eso queremos tratar, ¿verdad? Que la gente se concientice de que Satanás quiere atar. Hay una esclavitud, ¿verdad? Y llámese alcoholismo, drogadicción, llámese fornicación, adulterio. ¿Cuántos pecados podemos hablar, verdad? De los cuales el Señor quiere liberarnos. Quiere quitarnos esas cadenas, esas ataduras que tenemos. Y el apóstol Pablo aquí, en esta palabra, el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo de cómo debe de ser un obrero del Señor. Un obrero del Señor, le dice que con mansedumbre, con humildad, corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Por si el Señor les da ese cambio de mentalidad, para conocerle, dice, la verdad. Y escapen del lazo, de la trampa, del truco, ¿verdad? De las cadenas, por las cuales ellos están siendo engañados. Y esto es lo que hace el diablo contra la humanidad. Esto es precisamente, le tiende una trampa, lo esclaviza. Les hace ver, por ejemplo, el placer. Les hace ver el pecado como un placer. Sin mostrarle primero las consecuencias, ¿verdad? Todo parece lindo, bonito, pero las consecuencias son terribles. Así es Satanás. Satanás los captura. Y esa es la trampa del pecado. Y dice a voluntad de él. Entonces una persona esclava solo obedece órdenes de quien es esclava. Esto es de Satanás o de su misma concupiscencia. Una persona que esté atada, esclava al pecado, solo le obedece a Satanás. ¿Verdad, hermano? Amén. Sí, aquí podemos ver en lo que estábamos leyendo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Que cada uno de nosotros, hermanos, que estamos ya en la brecha del Señor, que ya esta es una palabra para nosotros, que con humildad podamos hablarle la palabra del Señor a aquella vida. Porque dicen que si quizás Dios les conseja que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor. Y que cada uno de nosotros podamos hablarles quién es el único que los puede liberar. Quién es el único que puede libertar, que es Dios. Y puedan llegar al arrepentimiento. Estamos viendo todo este tiempo que está viviendo cuántas personas están cautivas todavía al pecado. Y eso no podemos dudar ni tampoco podemos esconder. Porque a la luz de la vida, a la luz de la palabra, estamos viendo cuántas vidas todavía andan en ese camino de maldad. Amén. Y es que debemos reconocer esto, que cada uno de nosotros, antes de venir a los pies del Señor, antes de conocer la verdad del Evangelio, nosotros vivíamos en esclavitud. Éramos esclavos al pecado. Hacíamos todo lo malo, ¿verdad? Delante de Dios y delante de los ojos del Señor, delante de los hombres. Nosotros estábamos perdidos. Pero un día el Señor nos rescató. Gloria a Dios. Nos dimos cuenta hasta que salimos de ese error, de esos pecados. Se nos quitó la venda en la que nosotros vivíamos. Y como dice la palabra, si gusta, busque ahí, Romanos, hermano, capítulo 6, versículo 16. Romanos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos, capítulo 16. Dice su palabra así. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es una pregunta muy interrogante. Entonces, el que se somete, ¿verdad?, a Satanás es esclavo de él. Y dice que, ¿verdad?, podemos ser sometidos para justicia eterna. Porque una cosa es ser esclavo de Dios y otra es ser esclavo de Satanás. La esclavitud de Dios los liberta. Nos da libertad. Pero el pecado, el someternos a Satanás, nos hace más esclavos. La pregunta es, ¿quién es su amo? ¿Verdad? ¿Quién es su amo? ¿Satanás o Jesucristo? No hay otra. Usted me va a decir esta tarde, Ah, yo pienso que el Señor Jesucristo ya lo recibió en el corazón. ¿Verdad? Porque si no lo ha recibido todavía, quiero decirle que usted es esclavo de Satanás. Y se oye duro. Pero Dios los puede libertar. Por eso queremos predicarle esta tarde, hermano. Por eso venimos a la radio y a la televisión también, ¿verdad, hermano? Conforme a la luz de la palabra, nosotros le vamos viendo paso a paso conforme la palabra de Dios nos ayuda. Y eso es lo que cada uno de nosotros como siervos del Señor, como personas que ya hemos sido libertados de ese pecado donde estábamos, pero Dios los permite que con mansedumbre podamos llevar la palabra con humildad, que cada uno de nosotros siempre sigamos adelante predicando la vida. Así como un día llegó a nuestra vida también esa libertad para poder seguir los caminos de Jesucristo. ¿Qué bendición es tan grande cuando Dios, pues, dentro de nuestro corazón, cuando esas cadenas del pecado son rotas? Quiero decirle que ese peso, esa carga que sentimos muchas veces en nuestro cuerpo, en nuestra alma, esa ansiedad que muchas veces en ningún lugar puede satisfacer, puede llenar ningún vacío. Es decirle que solamente Jesucristo cuando Él rompe esas cadenas de esclavitud. Amén. Dice que los que somos hijos del Señor, el Señor nos ha dado esa libertad. Y esos pecados, esas ataduras que teníamos antes, ahora el Señor las ha transformado en una verdadera libertad. Gloria a Dios. Así que esperamos que participen con nosotros. Ya estamos colocando la pregunta, solo esperamos ya las respuestas. Ojalá que nos dé el tiempo para que ustedes puedan estar ahí conectados y puedan responderlo, ¿verdad? Podemos recibir respuestas de ustedes y las podamos también leer, las podamos compartir, discutir. Y podamos todos saber que la esclavitud del pecado los ata, no nos deja crecer, no nos deja disfrutar de las maravillas del Señor. Pero qué lindo aquellos que hemos sido libres del pecado. Vamos a una alabanza y luego regresamos. Dios y Señor te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Dios y Señor te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Dios y Señor te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Dios y Señor te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Dios y Señor te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Dios y Señor te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Dios y Señor te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Dios y Señor te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Dios y Señor te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Dios y Señor te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Dios y Señor te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Dios y Señor te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Dios y Señor te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Me ha salvo salvación, cautivo ya no soy, no vivo más sin condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has salvo, libertad, grande mis cadenas, libertad, no soy esclavo, si es tan libre puedo casi volar. Libertad, tú me has salvo, libertad, grande mis cadenas, libertad, no soy esclavo, si es tan libre puedo casi volar. Sí señor, ahora te bendecimos. ¡Suscríbete al canal! Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz porque no vienes tú. Libertad, tú me has salvo, libertad, grande mis cadenas, libertad, no soy esclavo, si es tan libre puedo casi volar. Libertad. Libertad. Así que estamos tocando el tema de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y queremos dejar bien establecido algo en esta tarde y usted que nos ve también en la noche. Queremos decirle que el único, escuche bien esto, el único que puede libertarle de las cadenas del pecado se llama Cristo Jesús. No hay otro, la palabra dice no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser libres, en quien podamos confiar. Fíjese que el apóstol Pedro trata este problema porque resulta de que él se daba cuenta que también existían falsos profetas y falsos maestros. Como hoy en día también existen falsos, pastores, engañadores, ¿verdad? Que solo quieren cautivar las almas para que les sirvan a ellos. Pero como la misma palabra dice, su ganancia, su intención es servir a sus propios vientres, dice la palabra. Entonces tenemos que tener ese cuidado también, de no ser esclavos de los hombres, ¿verdad? De las falsas doctrinas también, que también existen. Ya estamos tocando un poquito más profundo este tema. Mírenle, quiero leer lo que dice la segunda de Pedro, capítulo 2. Mírenle lo que dice el capítulo 2, versículo 1 y 2. Y me interesa también que leamos el versículo 19 y se va a dar cuenta usted. Porque es importante que usted lo sepa. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá también, dice Pedro, entre ustedes? Estamos leyendo segunda de Pedro, capítulo 2. En el versículo 1 y quizás por tiempo solo le voy a leer el 1 y el 2 y me voy a ir al 19. Que es el que le aparece ahí a usted en la pantalla. Pero me dice, hubo, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo. Como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán, dice, encubiertamente, herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, fíjese bien, muchos, dice, sus, muchas, seguirán, muchos seguirán sus disoluciones. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero miren lo que dice el versículo 19. El versículo 19 dice, les prometen libertad, porque también, ¿verdad? Ellos les hablan bonito y todo. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, esta gente también habla de libertad, ¿verdad? Hay muchas doctrinas hoy en día que lo esclavizan a la gente. Les hablan de que si son, si hacen esto, van a ser ricos o si hacen lo otro. No. La libertad se encuentra solamente en Jesucristo. Y es lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad, hermano? Amén. Sí, es importante que cada uno de nosotros también sepamos eso, ¿verdad? Como ministros de la palabra poderles enseñar a cada uno de aquellos. Con una libertad, pero conforme está la palabra escrita. Amén. Y cada uno de nosotros, pues, tenemos que ver, saber discernir bien. Porque la verdad es que la palabra los está hablando aquí y los está como advirtiendo o rillendo de los tiempos que estamos viviendo. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos conforme Él, dice, y muchos seguirán soluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y es importante que muchas vidas, pues, a veces no quieren entrar ese camino por el problema que muchas veces nosotros no estamos quizás de acuerdo con lo que hay falsos maestros, falsos pastores que no están predicando conforme la palabra de Dios. Pero por eso es que esta tarde y ya, si usted nos sintoniza en la noche, o sea, poderle también a usted llevarle una luz de que podemos también caer en esclavitud si no estamos recibiendo también la doctrina del Señor Jesucristo. Amén. Queremos darle una cita bíblica que es la que a usted le tiene que quedar ahí. Debe estar seguro. Y esa se encuentra en Juan. A ver si usted la puede leer por ahí. Juan, capítulo 8, versículos 34, 35 y 36, lo que dice, Jesús le respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en una casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está, ¿verdad? Entonces, necesitamos diferenciar bien, ¿verdad? Cuando alguien comete pecado, ¿verdad? Sin que estén, pues, cuando alguien comete ese pecado, y no está ahí el Señor Jesucristo para perdonar, no puede haber libertad. ¿Verdad? Ahora, si alguien dice que viene, el Señor entra en su corazón, ahí dice que hay verdadera libertad. Amén. Es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque no vamos a recibir tampoco doctrina de gente que nos anda engañando, ¿verdad? Que por llenar las iglesias de personas, o qué sé yo, hacen cualquier artimaño, le mienten a la gente. No, el único que puede perdonar pecado se llama Jesucristo. Dice, y si no nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestro estilo de vida, porque el Evangelio del Señor lo que hace es que hay un cambio, ¿verdad? O sea, lo que antes practicábamos, ahora ya no, porque somos libres de eso. Fíjese usted, ¿verdad? Si alguien le dice, ah, no, siga, siga aquí, todo está igual, ¿verdad? Y con solo, pues, no. Porque puede pasar eso también, hermano. Sí, la verdad es que también nosotros tenemos que fijarse la libertad que el Señor nos ha hecho. Una libertad que cada uno de nosotros tenemos que diferenciar. Que ya no somos libres para llegar nuevamente a hacer pecados, sino que libres para hablar de la Palabra de Dios. Libres para hablar de Aquel que los ha hecho libres a cada uno de nosotros. Y saber poder actuar bien con esa libertad que Cristo ha hecho en nosotros y poder compartir con cada uno de las vidas. Le damos gracias al Señor por el tiempo que Él nos regala cada día para poderle predicar su Palabra. Para poder dar testimonio a las vidas de lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros y sigue haciendo. Y usted que los está viendo, esta es la tarde. Este es el tiempo que el Señor le está llamando para que usted también salga de ese camino de pecado y venga a ese camino de libertad que nos promete Jesucristo. Solamente en Él podemos encontrar libertad. Y esto va con la iglesia también. Que vamos entrando a este tema más un poquito más hondo. Porque puede decir, ah, entonces, como yo ya voy a la iglesia. No, no, no. Fíjese que tienen que aprender a tener una comunión con Dios. Amén. Miren, por ejemplo, que dice Juan. Primera de Juan. Le quiero leer primera de Juan, capítulo 1. En el versículo 6 hasta el 10. Fíjese que la palabra dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Entonces, lógicamente, no sé si lo tiene ahí. Amén. Sí, siga lo leyendo. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Entonces, aquí también, ¿verdad? Nos muestra la palabra en este texto que hay falsos también cristianos. No solamente líderes, pastores, también cristianos que aparentan, ¿verdad? Pero no son genuinos. Porque no hay un verdadero arrepentimiento como aquí nos lo está diciendo la palabra del Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, entonces estamos mintiendo, no practicamos, dice la verdad. Y aquí nos muestra la palabra del Señor que hay falsos cristianos que aparentan ser cristianos, pero no son genuinos. Existe esa falsedad, ¿verdad? Que aquí nos lo deja bien claro la palabra. En los primeros tres siglos, hablando un poco de historia, en los primeros tres siglos del cristianismo de nuestra era, en el tiempo que se escribió esta carta, ¿verdad?, había un movimiento llamado gnosticismo. Ese era el pensamiento filosófico que dominaba en aquel entonces. Y podríamos decir que hasta el día de hoy también, ¿verdad?, los cuerpos, según ellos, podían pecar, podían pecar, pero no se manchaba el alma. Esa era la idea que ellos tenían. Que no importaba lo que hiciera el cuerpo, que el alma no se manchaba. Y entonces, esto quiere decir que podrían hacer, según ellos, ¿verdad?, hacer lo que sea con su cuerpo, cualquier tipo de pecado, y a la vez también adorar al Señor con su alma. Y esto es definitivamente gravísimo. Es un error, ¿verdad?, que muchas de las veces se llega a pensar. No se puede llegar a cometer tal cosa, ¿verdad?, estar viviendo en pecado, y decir que no pasa nada, que mi salvación es completa, y ahí nos vamos a quedar, ¿verdad?, porque también está en esta falsa doctrina de lo que dicen, salvo siempre salvo, ¿verdad?, que pueden hacer y deshacer, tomar, fumar, todas esas cosas, ¿verdad?, y ellos dicen, no hay problema, pero no. Ahora, todos debemos saber que sí el pecado, ¿verdad?, está ahí, pero que dicen que hay que llegar a confesarlo al Señor, pedirle perdón a arrepentidos, y dejar de hacerlo, porque no es lo mismo también, ¿verdad?, reconocer que tenemos ese pecado, pero, pues, al final también seguir esclavos de eso, ¿verdad?, no se trata de eso también. Es bien importante todo eso, hermanos, sobre las palabras del Señor, poder compartir con cada uno de los hijos, y tú, que estás viendo en este momento, si puedes tomar el teléfono, también compartir con cada uno de nosotros, puedes llamar y compartir esa palabra que Dios, pues, ha dado en esta tarde, para que juntos, siempre vamos de acuerdo con la palabra del Señor, por eso es importante tener una Biblia a la mano, y poder darse cuenta que todo, conforme está escrito en la Biblia, Dios, pues, lo ha dado para que juntos podamos ver y hacerlo esa libertad, pero muchos de esa libertad la han agarrado como un libertinaje, especialmente para sus vidas, pero nosotros, como hijos de Dios, el Señor lo ha hecho libre para la obra de Él, libre para que cada uno de nosotros llevemos ese mensaje, y podamos compartir con cada uno de las vidas, así que, usted que está viendo este momento, usted puede llamarlos también, tomar el teléfono en 2442-4116, y compartir con nosotros este mensaje, poder dar su opinión sobre el tema que se está dando. Bien, vamos a un alabanza, y luego regresamos con este tema, que está poniéndose más que interesante, ¿verdad? El Señor nos lo bendiga. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para que se oiga todo el mundo diciendo, Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, Libre, yo soy libre para cantar, Libre, yo soy libre para cantar, Libre, yo soy libre para cantar, Para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo, Por la sangre de Jesucristo yo soy libre, Libre, yo he vencido, Yo he vencido al enemigo, Por la sangre del cordero, Por la sangre de Jesucristo yo soy libre, Libre, yo soy libre, Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, Libre, yeah, Libre, yo soy libre para cantar, Para danzar, Para gozar, Libre, yo soy libre, Libre, yo soy libre, Las cadenas del pecado han sido rotas, Libre, yo soy libre para cantar, Para danzar, Para gozar, Yo he vencido, Yo he vencido al enemigo, Por la sangre de Jesucristo yo soy libre, Yo he vencido, Yo he vencido al enemigo, Por la sangre de Jesucristo yo soy libre, Amén, Amén, Así que, Estamos, Eh, Pues, Llevando el desarrollo de este tema, Agradecidos también por los que están en sintonía del canal 7 a esta hora, Les bendecimos y esperamos que estén también acompañándonos en este tema tan importante como lo es la esclavitud verdad del pecado, Lo que hace el efecto de ahí, esa libertad que solamente proviene de Dios, allá en Romanos en el capítulo 6, todo este capítulo 6 está hablando de esa libertad que el Señor nos da, pero en los versículos 15 al 18, y, eh, pues, eh, Pablo está hablando de que, Que los cristianos, los verdaderos cristianos ya no podemos seguir en el pecado, verdad, sino que la gracia del Señor ya nos salvó, ya nos rescató, y quizás le vamos a dar lectura a Romanos hermanos, Romanos capítulo 6, del versículo 15 al 18, verdad, dice su palabra así, que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, En ninguna manera, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia, Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Amén. Entonces aquí estaba dejando bien claro, verdad, en todo este capítulo 6, que hemos ido ya al libertado y que ya no podemos, aunque estemos en tiempo de gracia, Aquí es lo que muchas personas, pues, aduce, verdad, de que no es problema, aquí nos está diciendo la palabra, una tremenda verdad, entonces no es concedible, dice Pablo, que alguien que ya recibió al Señor, esté ahí en esclavitud, verdad, sino que ha sido libertado ya de las cadenas del pecado. Léase por favor, hermanos santos, el versículo 6 y 7, siempre Romano 6, Romano 6, versículo 6 y 7, esto nos va a aclarar más todavía. Amén. Amén, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ahí queda bien claro, verdad, lo que estamos tratando de tocar en este punto, es que a los que ya el Señor le da la libertad, porque mucha gente dice, es que yo he sido, pero no he podido. No, el problema es este, que no ha entregado de verdad su corazón al Señor, porque dice Pablo que hemos crucificado el viejo hombre, la vieja naturaleza, y el Señor nos da una nueva naturaleza, hermanos santos, y ahora vemos las cosas ya diferentes, porque ya fue destruido el pecado que había en nosotros. Amén, sí, la verdad es que eso es bien importante, cuando nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él, ¿con quién? Con Jesucristo, ya cada uno de nosotros pues vemos las cosas diferentes, y ya nosotros pues somos una nueva vida, una nueva criatura, y que con toda libertad nosotros podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nuestra manera vieja, vida y vida ha pasado, y aquí todas las cosas son hechas nuevas en nuestra vida, en lo que el Señor ha dado. Miren, por ejemplo, aquí dice Romano 6, aquí en Romano 6, todo el capítulo se lo recomendamos, ¿verdad? Usted lo puede leer en su casita despacito, pero miren lo que dice el versículo 1 y 2, porque para que veamos que la obra del Señor es completa, el Señor no hace nada a medias, sino que Él es perfecto, ¿verdad? Él no se equivoca, y dice Romano 6, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice la palabra, ¿qué pues? Diremos, diremos, una pregunta, ¿verdad? Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, vamos a seguir en ese problema. ¿Qué dice Romano? ¿Qué dice Romano 6, capítulo 6, versículo 2? Dice, en ninguna manera, subraya esto, ¿verdad? En ninguna manera. ¿Por qué dice? ¿Cómo? Porque los que hemos muerto, dice el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a soportar estar? Un ejemplo claro, hermano santo, vamos a meternos ya a tocar ejemplos claros, ¿cómo un hombre que tiene a su esposa, ¿cómo va a consentir estar con dos o tres amantes? No puede ser eso, ¿verdad? El pecado, dice, porque ya reconoce, y con que, hermano, a veces uno con ver a una mujer, ya no digamos con que haya insinuaciones de algo ahí, pues no se preocupe, hermano, y dice, Dios mío, ¿qué está pasando con mi vida? El pecado, ya no podemos. El Espíritu Santo empieza a redarguirnos para su concupiscencia, hermano, por ejemplo, hablando del alcoholismo, ¿cómo? ¿Cómo usted le va a hallar ya? Si antes, antes, pues, tomaba, ¿verdad? ¿Cómo le va a hallar usted llegar tomado a la iglesia, hermano? Ya no, y... Pero ya no tiene sentido, ¿verdad? El mismo pecado lo redarguye también a uno, pero gracias al Señor, Él la da, a través de la palabra aquí, lo está hablando, en ninguna manera, dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, que cada uno de nosotros, el mismo Espíritu, lo redarguye, el mismo Espíritu, lo dice, quizá en un momento que va a actuar, caminar a ser el hecho del pecado, el mismo Espíritu, pero lo que realmente hemos sido muertos al pecado. Amén. Entonces, ya no, ya no cabe eso de seguir así, ¿verdad? Porque ya nosotros hemos sido libres y reconocemos que cuando estamos en eso, tarde o temprano, viene, dice, la destrucción. Por eso es que, imagínense hoy, hoy en día es increíble, pastores casados hasta cinco veces. Mano, eso es inconcebible, que tremendo. Sí, la verdad es que la misma palabra de Dios habla a cada uno de nosotros lo que estaba leyendo anteriormente, que hay que poner atención a esas falsas doctrinas, aquellos pastores, aquellos amadores de civilismo, esos falsos maestros, pero cada uno de nosotros podemos ver, conforme a la palabra de Dios, que dice que todo lo que está encubierto va a salir a la luz, que cada tarde o temprano, pues, cada uno de nosotros, como en nuestra vida personal pudiéramos quizás estar predicando aquí al salir, estar borrado, con una escena, que testimonio que es, podemos darle a la vida. Oh, sí, tremendo. Entonces, ahí de Dios los habla a cada uno de nosotros, que en ninguna manera, o sea, no hay... Ya el Señor ha hecho una obra preciosa. Y queremos hacerles invitación, pero vamos a otra alabanza y después venimos a leer la participación de ustedes, si es que tenemos en el Facebook, y también vamos a hacer una invitación especial para cerrar el programa, ¿verdad? Después de esta alabanza. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy, libre para correr, libre para danzar, Libre para correr, libre para correr, libre para danzar, Libre para avanzar, libre para vivir en ti Libre para vivir en ti, libre soy Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán En ti la vida está, por ti puedo cantar La oscuridad se va, por ti puedo gritar Libre soy, libre para correr Libre para avanzar, libre para avanzar Libre para vivir en ti, libre para vivir en ti Libre soy Libre soy Libre para avanzar, libre para avanzar Libre soy Libre soy Libre soy Por tu amor En la cruz Me diste libertad, me diste el perdón Yo libre soy Yo libre soy Yo libre soy 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 Jesús, esta condición no los hace vivir plenamente la libertad y autoridad que hemos obtenido a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, así que le agradecemos también, por aquí tenemos otro hermano que también dice, aún Pablo dice, expresa en el capítulo 7 versículo 21 del libro de Romanos, ahora hay que notar algo importante que los hijos de Dios que aún viven en estas ataduras reflejo de la ausencia de oración y lectura de la palabra, al no existir estos elementos que son vitales en una vida del cristiano, lo que provoca es que las influencias de Satanás se vuelvan más fuertes y sobrevienen los deseos de la carne, lo que conlleva a una condición de ataduras de pecados, hay que recordar que en Cristo Jesús somos más que vencedores, pero no es suficiente solo decirle, sino creerlo y vivirlo y ser bendiciones. Vamos por acá también a saludar a los hermanos que pues a pesar del corto tiempo que pusimos ahí la pregunta, también hay algunos hermanos que también participaron con nosotros, el caso de Gilmita García dice, Zulmita García, Yanet Sandoval, Ceci Sandoval, Maday Sandoval y los hermanos pues José Cristóbal Ramírez y Gerson González que incluso leíamos ahí lo que él había comentado. Así que a todos estos hermanos y amigos que siempre nos contactan a través de la página del Canal 7 en el Facebook del canal, cuando colgamos la foto o las preguntas, siempre ellos están pendientes y gracias que también nos ayudan a hacer este programa más dinámico, de ahí llevar más, enriquecer más el conocimiento, imagínense el planteamiento que hacía el Pastor Peñate y los hermanos aquí que participaron, bastante amplio, conciso, concreto del tema que se está tratando. Así que una vez más estamos agradecidos, hermanos santos, de que pues tenemos el respaldo del Señor verdad, al ver que todos estos hermanos también participan con nosotros. Bien, le damos gracias primeramente a nuestro Dios y a cada una de las personas que han estado enviando su mensaje, bendecimos cada una de sus vidas y qué bueno que tomaron a bien participar sobre este tema, de la pregunta que se hizo en el Facebook, bendiciones para cada uno de ellas, esperando que los próximos programas siempre estemos atentos a lo que el Señor está hablando, porque Dios cada día quiere libertarnos del pecado, cada día el Señor quiere sacarlos de esa esclavitud. Pero qué bueno el Señor que nos permite a cada uno de nosotros que a través de la luz de la palabra poder compartir esos mensajes y darlos a conocer a la vida, especialmente aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, que hoy es la tarde, hoy es la hora, que lo pueden hacer. Así que le damos gracias al Señor por el tiempo, porque Él los permite saludar a mi familia que también está en sintonía, esperando que siempre los próximos programas estemos siempre atentos a lo que Dios está haciendo cada programa, programa que nos está dando como conversatorio cristiano de Iglesia Oasis de Gracia. Así que no me queda más que hacerle un llamado a usted, que todavía está esclavo del pecado. Cristo lo puede libertar, ¿cómo? Recibiéndolo a Él en su corazón, arrepintiendo de su pecado, ¿verdad? Y llamándolo a Él como único y suficiente salvador. ¿Qué les parece si hacemos una oración en este programa y usted repita conmigo lo que yo voy a decir y esté seguro que Cristo está con usted? Padre buen Dios, en esta hora yo te pido perdón, venga mi vida, perdona mis pecados y yo te recibo como mi único y suficiente salvador. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que se congreguen en una iglesia donde se comparta la palabra, el amor del Señor, le hablen de esa verdadera libertad en Jesucristo. Si quiere hacerlo con nosotros, estamos en Glotificación, el Retiro, frente a la cancha de basquetbol. Ahí va a ser un privilegio recibirle todos los domingos a las 4 de la tarde. Esperamos, queremos pastorear su corazón, cualquier ayuda que usted necesite, ya sea consejería pastoral, su matrimonio, con sus hijos, en cualquier cosa que nosotros le podamos ayudar, estamos a la orden con nuestras oraciones. Así que el Señor les bendiga en esta hora. El Señor les bendiga en esta hora.